El diputado presidente de la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado, Erick Domínguez Vázquez, dio a conocer que se está a la espera del resultado de la revisión a la cuenta pública 2017 que está realizando el órgano interno de control del poder legislativo. Dijo que ha solicitado al titular de ese órgano que concluya la revisión para conocer si los exdiputados integrantes de la Comisión de Vigilancia de la 64 legislatura se extralimitaron en sus funciones al recibir documentación que solventó el daño patrimonial observado por el ORFIS en entes estatales y municipales. Nosotros necesitamos saber qué ha pasado, o sea, si tenían competencia los del Congreso, si estaban en tiempo los municipios para poder aportar pruebas y desvirtuar las irregularidades determinadas por el órgano de fiscalización y en un momento determinado si las pruebas eran suficientes para desvirtuar esos 400 millones de pesos que fueron los que se desvirtuaron. Pero estamos en esa etapa. Aunque pidió esperar los resultados para que la Comisión de Vigilancia pueda estar en posibilidades de dar el siguiente paso en caso de que haya irregularidades. Javier Salas Hernández, RTV Más Noticias. Javier Salas Hernández, RTV Más Noticias, 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 RTV Más Noticias,